Vamos No No sean trolaces conmigo No No Oh shit Ok gente Voy a ganar No dejes que estos envidiosos te ganen Vamos si se puede Esta gente Oh fuck Segunda No dejes que estos viejos ridículos te ganen Vamos si se puede ganar Se puede ganar Presiona la R de Recio Y derrapa como los dioses Oh shit Fuck 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 No se puede Oh shit Oh fuck fuck Oh shit Derrapa derrapa Oh shit Oh shit Oh fuck fuck Oh fuck Vamos Crash Lo llevas muy atrás Lo llevas muy atrás Ya se lo llevo su puta madre No esperanza no 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 shit Oh yeah 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 No fuck Porque me hice menso Si se puede ganar Se puede ganar Vamos a crash Si, primer lugar